Música Bueno, que tal, como estáis? Pues mirad, por aquí seguimos en Arcus y vamos a continuar haciendo las misiones Va a ser lo primero que vamos a hacer Por lo que veo, a ver, como habíamos dejado esto Tenemos que activar unos pilones y conseguir una piedra angular Así que, bueno, pues vamos ya con ello Adelante Música Música Bueno, pues venga, ya hemos llegado aquí con Belen que ha tenido un pequeño problema que no se me reseteaba Música 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 Como veis aquí, o sea, aparte de los espíritus estos rarillos, bueno hay más bichejos de estos, estos son como crías, son amistosos esas especies de marmotillas o lo que sea, y estos que son, ensamblajes como vilificados, ¿no? Ah, el hostal bug, no, estos no son, yo que sé macho, aquí no sé lo que es bueno y lo que es malo, a ver, aquí hay un enemigo grandote, una especie de élite, aquí todo el mundo es malo, pensaba que los draeneys estos no eran muy agresivos, pero por lo que veo sí que son agresivillos A ver, a ver, a ver, aquí tenemos un ensamblaje El gatekeeper está inactivo Nada puede ser una arma con la verdad Este constructo debería tener información para ayudarnos a localizar este sigilo de abastección Necesitamos que se levanten Venga, controlatorio de la magia Ocho conductores Treinta arcanas parcialmente digeridas Por eso es que alguien se las ha comido, vamos ¿Qué es esto? Vale, esos son ocho Esto me dará las arcanas, digo yo Pues no ¡Gracias! 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 La sigila es la mayor honra del conservatorio. Solo los Arkemones elegidos. Estoy obligado a informarte de que los maestros crearon tratamientos. También estoy necesito de permitir que los no iniciativos participen. Dice tu propósito. Déjame empezar. Supera la prueba de la tenacidad. Supera la prueba de la astucia. Consigue un fragmento de agudeza, ingenio y astucia. Combíralos en la marca de astucia. Y esto derrota al gran vizir Harasun, al archicónsul Velara y al alto heraldo Argón. El protocolo dicta que te bendiga. Bueno, pues... Bien, entonces estaremos en nuestro camino. Tú, Imera, no tendrás parte en esto. Pero no te denieras la oportunidad de ver... Muy general. No puedo asistirte directamente, pero tengo información que podría ser de interés. Ah, vale, venga, pues... Dime... Háblame del gran vizir. Vale, aquí nos da cosillas. Actuaba como un segundo de archicónsul y supervisaba muchas de las operaciones cotidianas del conservatorio. Cuando hacía falta de disciplina, sólo se le hacía su voz la que se le paraba sobre las demás. No era demasiado querido, vale. Más allá de esto, bueno... Pues tampoco... Cuando abrazó la magia vil. Vale, pues es como una especie de brujo. Archicónsul Velara. Una persona cerrada y tranquila. Centrada y tranquila. Vale, bajo su tutela ampliamos en gran medida nuestra capacidad para invocar criaturas arcanas. Va, pues este va a ser como un invocador. Vale, este nombre y ese título vienen de la legión, no es de antes. Y Argon... O sea, uno es un brujo, otro es un invocador. Fue un oportunista. Aquí lo dice todo. Bajo su influencia, profundizamos aún más en los misterios de la vinculación de almas. Va, pues este va a ser... Es como una especie de... también brujo, pero... Van a ser como brujo de monología, el que invocaba cosas arcanas. Lo mismo es... ya invoca otra serie de bichos. Este parece que es aflicción y el otro parece que fuera destrucción, ¿no? Estoy viendo sombras volando. Ah, y son las rayas de maná estas. Son los pájaros del área. Bueno, pues venga, vamos a poner los manos a la obra. Ya, ya, ya. Son los pájaros del área. Ya, 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 ya. Son los pájaros del área. Gracias por ver el video 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 Vale Vamos ver el video Todo lo que queda Es la cruz de conocimiento ¿Vale? Entonces la cruz de conocimiento ¿Vale? Vale, vale, vale Bueno, vas para allá Así que nosotros Vamos por aquí abajo Vamos a meter este El poder de artefacto este Venga Y ahora Ya podremos hacer esto ¿Dónde está? Ey Ah, que era parte de la misión Ah, que era parte de la misión de Belén Aquí va una misión de paso Vale, perfecto Y no me habías dado Y no me habías dado A ver Un segundo Pensaba que me había dado Algo, ¿no? Teníamos ahí como una recompensa A ver Esperen un segundo Cronicae Venga Cronicao Dio Nys Arca El tiempo es de la esencia Debemos dejar que la legión captura el profeta Ah, han... Parece que han... A Belén La función angular Sanjerina Un punto de invasión Vale Vale Y no me han dado el objetillo que estábamos buscando A ver Vamos a ver Pues parece que no era No era eso A ver si voy a hacer algo para esto de aquí Mira, era algo de esto, vale Embozos de cosar carne, qué gusto Te envuelve durante 10 segundos Mientras te han envuelto los enemigos No te pueden fijar como objetivo O sea, es como una especie de sigilo, vale Vale, era una cosa de estas, de acuerdo Pues mira, vamos aquí obteniendo mejoras Esto lo he forjado por la luz, pero bueno No lo hemos probado todavía, así que después lo probaremos Así que nada, vamos a dejar esta Esta siguiente entrega aquí Y ya continuaremos con las misiones de aquí De esta, de Macará, ¿no? Macará, a ver Aquí, a ver Esta es la, el centro de la ciudad Esta no sé si la hemos hecho, no sé, no la hemos hecho Hemos hecho el triunvirato Hemos hecho La escuela esta, las sombras, creo O hemos hecho la escuela de magia Sí, yo creo que hemos hecho esta, lo de la, esta lo de la arcano Refrajo del profeta Bueno, pues todavía nos queda en esta parte por hacer cosillas, eh Nos queda todavía por hacer cosillas Así que nada, bueno, vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el próximo video, vale Que paséis un buen día Una buena tarde O una buena noche Por Argus ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.